Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal de diseño gráfico, soy Sayani Waiwai y les doy la bienvenida a un nuevo video. En este tutorial vamos a aprender a hacer esta hermosa, maravillosa tarjeta navideña para festejar las fiestas de fin de año. Este hermoso diseño está hecho totalmente en CorelDRAW, sin aplicaciones de otros programas ni efectos complejos. Hoy veremos como usando algunas texturas, sombras y transparencias podemos conseguir resultados espectaculares como este. Espero que disfruten este video y ya saben, si les gustó el tutorial denle like, compartan y suscríbanse que es totalmente gratis y ayudan mucho al canal. Muy bien amigos, estamos aquí en nuestra mesa de trabajo de CorelDRAW y este es el resultado final que vamos a obtener después de que terminemos el tutorial. Pero antes tengo que hacerles una pequeña aclaración, este diseño está destinado para ser usado en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, etc. Páginas web o la red social que ustedes deseen utilizar. Así que para esto lo que necesitamos tener en cuenta es que vamos a usar colores RGB para este diseño. Si no saben que son colores RGB, les explico rápidamente. Hay dos monos de color que son los más utilizados en el diseño gráfico. El modo de color CMYK que es el que se utiliza para impresiones y el modo RGB. La diferencia está en que el CMYK son colores que se usan para tintas. Mezclando tintas obtenemos un resultado cuando llevamos el trabajo a impresión. Y el RGB son diseños que se utilizan para pantalla únicamente, que se van a ver en una pantalla como diseños en publicaciones para redes sociales, videos, animaciones, etc. Así que como este diseño está destinado a las redes sociales, vamos a usar el modo de color RGB. Pero si ustedes quieren al final usarlo para impresión, les voy a enseñar el modo en que pueden convertirlo rápidamente sin ningún inconveniente de RGB a CMYK para que lo puedan imprimir si así lo desean. Muy bien, una vez dicha esta aclaración, vamos a comenzar con el tutorial. Para empezar, vamos a abrir un nuevo documento. Vamos a Archivo, presionamos la opción Nuevo o Control más N y nos va a aparecer la ventana de crear un nuevo documento. Aquí vamos a elegir, lo más importante en esta sección es utilizar el modo de color RGB, le damos clic aquí. Y vamos a darle el tamaño de 1080. Vamos a seleccionar aquí la unidad de medida píxeles. Le vamos a dar 1080 de ancho por 1350 de alto. Vamos a poner la orientación vertical. Esta medida es la de publicaciones verticales en Instagram. Por eso es que le estamos dando esa medida, pero ustedes pueden darle la medida que deseen para Facebook o cualquier otra red social. Le damos a Resolución y le damos a OK. Y ya tendríamos nuestro documento abierto. Vamos a cerrar y vamos a utilizar esta base que ya teníamos lista. Bien, para empezar, lo que yo voy a hacer es trazar un rectángulo y le voy a poner la medida que acabamos de mencionar en pixeles. Voy a trazar. Voy a darle 1080 por 1350. Bien, ahí tenemos nuestra base. Y ahora lo que voy a hacer es, o lo que vamos a hacer es darle de fondo este tono. Un tono similar a este. Aquí tienen los valores precisos para que ustedes vean cuáles son. Pero pueden usar un tono similar a este. No tiene que ser exactamente el mismo. Bien, voy a arrastrar para copiar. Ya tengo el mismo tono. Y lo que vamos a hacer es quitar el borde. Quitamos el borde con el botón derecho sobre esta línea diagonal que ven en la mano derecha. Aquí en nuestra barra de colores es el botón derecho y se borra el borde. También lo pueden encontrar aquí en la parte inferior. Y esto es lo que siempre vamos a hacer para borrar los bordes que no deseamos utilizar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de conseguir este mismo resultado con texturas, como ven aquí. Y es lo que nos permite darle un aspecto 3D, más o menos, algo así. Así que lo que vamos a utilizar son una serie de texturas y demás elementos que se los voy a dejar en la descripción para que lo utilicen en el trabajo que deseen. Así que vamos a ir a archivo y vamos a ir a importar o presionamos control más y. Ahí se abre nuestra carpeta donde están todas nuestras texturas y vamos a utilizar la textura terciopelo. Le damos a importar. La colocamos aquí y ya está. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos que hacer es transformar esta textura terciopelo a grises. Porque si la usamos teniendo este tono de rojo no nos va a servir. Así que vamos a mape de bits, modo, escala de grises y ya está. Pero todavía está muy oscura y no va a funcionar bien si la utilizamos así. Así que vamos a ir a efectos, vamos a ir a ajustar y vamos a buscar la opción curva tonal. Vamos a abrir la ventana de curva tonal y nos va a aparecer esta línea diagonal. Este es el regulador de curvas. Vamos a ir hacia arriba, vamos a hacer un clic y vamos a arrastrar hacia arriba. Y de esta manera, como ven aquí, lo hacemos más claro. Si vamos hacia arriba lo hacemos más claro y si hacemos aquí clic hacia abajo lo hacemos más oscuro. Pero nosotros queremos que sea más claro. No mucho, así que lo vamos a llevar hacia arriba así. ¿Listo? Y le damos a OK. Muy bien. Y ahora vamos a darle una transparencia para conseguir ese efecto de textura. Vamos a ir a transparencia. Se nos abre estas opciones en la barra de propiedades. Le damos clic a la segunda, transparencia uniforme. Buscamos luminosidad y aquí en nivel transparencia le damos cero. Listo. Ahora fíjense, lo vamos a ubicar encima. Y ya tendríamos nuestra transparencia lista. Vamos a agrandarlo un poco. Y ahora vamos a hacer un power clip. Vamos a ir a objeto, power clip y colocar dentro de marco. Y ya está. Ahora fíjense, les voy a aclarar algo. Yo siempre que hago un power clip, yo tengo un atajo que me permite hacer esto directamente. ¿Está bien? Así que si les digo que es un power clip, ya saben cuál es la ruta que tienen que seguir. Objeto, power clip, colocar dentro de marco y listo. En otro tutorial les enseñaré cómo crear sus propios comandos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es esta textura de la nieve. Esta que venga aquí. Que es muy sencillo de hacer. Solamente trazamos un rectángulo en la parte inferior. Aquí. ¿Listo? Y lo vamos a rellenar de blanco. Vamos a quitarle el borde. Y lo que vamos a hacer ahora es presionar la tecla G para crear un degradé. G. Hacemos clic presionando Shift y arrastramos hacia abajo. Ya tenemos los dos regularoderes de degradé. Ahí lo tienen. ¿Ven? Un color arriba y otro abajo. Y vamos a buscar darle esta misma tonalidad. Esta que ven aquí. No tiene que ser exactamente la misma. Pero más o menos similar a esta. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es convertir este rectángulo en curvas. Como ven. Para conseguir esta forma que tenemos aquí en nuestra muestra original. Si lo dejamos así. Si no lo convertimos a curvas. Porque ahora en este momento es un rectángulo. Vamos a elegir la herramienta forma. Para deformar el rectángulo. Lo único que vamos a conseguir es redondear las esquinas. Para convertirlo a curvas y poder darle la forma que queramos. Presionamos el botón derecho. Y de ahora en adelante vamos a utilizar este comando. Control más Q. Para convertir a curvas. Y ahora fíjense. Seleccionamos nuestra herramienta forma. La que está aquí. La segunda. Ahí. Le damos un clic. Y ahora sí podemos darle la forma que queramos. Bien. Vamos a llevar nuestro cursor. Seleccionando la herramienta forma. Aquí en la parte superior. Fíjense. Aparece una curva ahí. Le damos a dar botón derecho. Y nos aparece la opción a curva. Vamos a darle clic. Y ahora nos aparecen estos tiradores. Y con esto podemos darle la forma de curva que queramos. Vamos a dar un doble clic. Aquí en el centro. Para crear otro nodo. Ahí está. Y ahora sí vamos a darle la forma de nieve. Más o menos que le habíamos dado a nuestro original. Si ustedes no saben cómo utilizar esto de los nodos. Hay un tutorial en el canal que pueden ver. Y ahí detallamos cómo se utiliza la herramienta forma. Y cómo pueden darle curva a las diferentes formas de Corel Draw. Muy bien. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es importar nuestra siguiente textura. Archivo. Importar. Control más C. Y vamos a utilizar esta vez la opción roca. O perdón. La textura de roca. La importamos aquí. Ahora vamos a darle transparencia a nuestra textura. Nuestra textura. Le damos clic a nuestra herramienta. Transparencia. Uniforme. Vamos a buscar diferencia. Aquí diferencia. Y le vamos a dar 50%. Ahora fíjense qué pasa si la colocamos encima. Ya tenemos lista nuestra textura. Vamos a hacer un Power Clip. Ya saben la ruta que les dije. Ahí está. Y ahora fíjense. Si queremos cambiar o modificar la textura que tenemos dentro. Es decir, el contenido del Power Clip. Tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que presionar el botón derecho. Editar Power Clip. Entrar. Moverla. Corregirla. Etcétera. Botón derecho. Finalizar la edición de Power Clip. Pero para ahorrarnos eso. En todo el tutorial. Lo que vamos a hacer es presionar directamente la tecla Alt. Y fíjense. Hacemos un clic. Y ya podemos mover la textura libremente. Fíjense. Y la podemos agrandar. Estirar. Rotar. Y todo lo que queramos. Ahí está. Rotamos. Estiramos. Agrandamos. Etcétera. De nuevo. Hacemos clic. Presión. Perdón. Presionamos Alt. Un clic. Y ya podemos mover el contenido directamente. Eso es lo que vamos a hacer para ahorrarnos todo el trabajo de seguir esa ruta tan larga. Ya tenemos esto listo. Y ahora vamos a ir a Objeto. Power Clip. Y vamos a hacer nuestro Power Clip. Colocar dentro de marco. Listo. Ya lo tenemos ubicado. Usando Alt. Vamos a. Haciendo clic. Vamos a modificarla más o menos ahí. Ya está. Listo. Y ahora viene la parte más compleja que es este árbol que tenemos aquí. Ah. Me olvidé decirles que el Papá Noel lo vamos a dejar para otro tutorial. El siguiente que va a venir en el canal es el Papá Noel. Porque si hacemos esto hoy nos va a tomar mucho tiempo. Fíjense que hermoso que está. Pero vamos a aprender en el siguiente tutorial cómo hacerlo paso a paso. Lo que sí vamos a hacer es este árbol que tenemos aquí. Nuestro árbol de Navidad. Hermoso que vemos. Que podemos apreciar. Muy bien. De la siguiente manera. Vamos a trazar un triángulo. La herramienta polígono está aquí en la parte inferior. Bueno. Esta es la herramienta polígono. Este es el icono. O presionamos la tecla Y. Listo. Y aquí vamos a seleccionar 3. Aquí en la barra de propiedades nos aparece puntos o lados. Vamos a darle 3 para poder dibujar un triángulo. Muy bien. Ya tenemos nuestro triángulo. Vamos a convertirlo a curvas. Ya saben. Botón derecho a convertir a curvas. Control Q. Listo. Seleccionamos nuestra herramienta forma. O presionamos la tecla F10. Seleccionamos estos 3 nodos que no nos van a servir los interiores. Y vamos a seleccionar el nodo izquierdo y vamos a subirlo un poco. Más o menos por ahí. Listo. Llevamos el mouse al medio. Botón derecho. Y a curva. Arrastramos esta parte hacia abajo. Y ya tenemos más o menos la misma forma. Pero para este fin vamos a darle exactamente la misma medida. Para que nos salga lo más similar posible. En este caso la medida que le di. O que le dimos. Aquí en unidades vamos a seleccionar milímetros. Ahí está. Milímetros. Fueron 26 por 23. Nosotros vamos a darle 27 por 24. Para redondear. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un relleno. Tengo estos dos colores que seleccioné para el relleno. Vamos a darle un relleno en degradé. Bien. Vamos a poner primero este color claro. Para el relleno. Ustedes pueden utilizar colores similares. O como les dije les voy a dar el archivo. O van a tener el archivo en la descripción. Así que van a poder utilizar todos estos elementos. Presionamos la tecla G para crear un degradé. Ahí está. Y ahora vamos a copiar este color de fondo verde oscuro. Desplegamos esto. Y lo copiamos. Ahí lo copian. Bien. La cuestión aquí es que el degradé tiene que ser de un verde claro. En la parte superior a un verde oscuro en la parte inferior. Ahora vamos a duplicar esto. Arrastrando. Presionando control para que sea en línea recta. Y presionamos el botón derecho. Y ya hemos duplicado. ¿Lo ven? Ahí está nuestro duplicado. Muy bien. Ahora aquí quiero que presten atención un momento. Porque vamos a usar unos comandos para que nos abren bien el trabajo. Lo que quiero es colocar esta segunda sección detrás. Así. ¿Ven? Y como hice eso? Con un comando que nos permite facilitarnos las cosas. Aquí vamos a presionar el botón derecho y nos aparece la opción orden. Y nos dice que si presionamos mayúscula más agpag. Vamos a mover el objeto hacia atrás. Así. ¿Ven? Vamos a moverlo un paso hacia atrás. Le voy a poner aquí en la pantalla cuáles son las teclas a las que se refiere. Así que no se preocupen. Presionamos shift más agpag o mayúscula como quieran. Y ya está detrás. Vamos a repetir este mismo comando muchas veces. Ahora con esta herramienta de aquí. Reflejar. Vamos a darle clic y lo reflejamos. Vamos a girarlo un poco para que las esquinas estén casi unidas aquí en este lado. No exactamente igual. Muy bien. Más o menos así. Y ahora vamos a seguir duplicando. Arrastramos el botón derecho y otra vez shift más agpag y reflejamos. Ahora en adelante. En las siguientes secciones lo que vamos a hacer es aumentarle en ancho 3 o 4 puntos. Por ejemplo en este caso le voy a poner 31. Más o menos. No exactamente. 31. Y en la siguiente sección le vamos a poner 3 más o 4 más. En este caso sería 34. Lo reflejamos. Ya saben tratamos de unir las dos esquinas que tenemos aquí. Ahí más o menos. Ahí está. Y vamos a hacer así 7 niveles. Listo. Ya terminamos. Más o menos nos ha quedado como nuestro original. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar todas estas partes que ven aquí. Estos detalles como la nieve o las bolitas. Vamos a agregarlas. Para la nieve vamos a empezar entonces trazando un triángulo. Vamos a darle color blanco. Lo convertimos a curva con control más Q. Seleccionamos la herramienta forma con F10. Borramos estos tres nodos. En la parte inferior convertimos a curva esta parte. La base del triángulo. Y arrastramos hacia abajo. Y listo. Lo ubicamos más o menos allí. Lo podemos girar un poco. Antes nos olvidamos. Vamos a aplicarle un degradé. Haciendo de arriba hacia abajo. En la parte inferior vamos a aplicarle un gris que no sea tan oscuro. Bien. Y ahora vamos a hacer un power clip dentro del triángulo inicial. Del primero. El que está encima. Ya saben. Efectos power clip. Perdón. Objeto power clip. Yo voy a ir directamente para ahorrarme tiempo. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a ubicar estas otras secciones. Estos triángulos que asemejan que son nuestra nieve en nuestras otras secciones del árbol. Vamos a dibujar otro triángulo. De nuevo lo rellenamos de blanco. Control más Q. Igual borramos estas tres secciones. Ya está. Vamos a convertir a curvas esta parte derecha y la parte inferior. Bien. Y lo que vamos a hacer es ubicarlo aquí en una esquina y acomodarlo para que quede muy bien. Para que se acople a nuestro contenido. O a nuestro contenedor mejor dicho. Muy bien. Ya está. Y ahora vamos a aplicarle también un degradé. Un degradé así. Ya saben. El gris más oscuro abajo. Que sobresalga más el blanco que el gris. Ahí está. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es un power clip. Ya saben. Yo estoy usando un atajo. Y presionando shift. Ya saben. Lo pueden. Como les había dicho. Pueden acomodarlo más o menos donde ustedes crean conveniente. Bien. Aquí voy a dejar el original para copiarlo. Y ubicarlo dentro de las demás secciones. Ya saben. Se copia arrastrando. Arrastramos el botón derecho. Clic. Y listo. Reflejamos. Y vamos a ir haciendo un power clip en cada una de las secciones. Y acomodándolo de acuerdo a lo que necesitemos. Muy bien. Ya tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar el tronco. Con un rectángulo cualquiera. Ahí ya está. Y vamos a copiar este color. Que vendría a ser sencillamente un marrón. Vamos a hacer un degradé de un marrón hacia un naranja claro. El que ustedes deseen. Muy bien. Ya casi tenemos todo terminado. Lo único que nos falta es hacer este círculo que vemos aquí. O perdón. Esta esfera que vemos aquí. Que nos va a funcionar como si fuese un adorno navideño. Así que vamos a dibujar un círculo. Vamos a rellenarlo de blanco. Y vamos a presionar la tecla G. Y vamos a. Aquí nos va a aparecer la opción de degradé. Aquí en la barra de propiedades. Relleno de degradado. Y vamos a ver aquí. Circular. Vamos a arrastrar. Bueno. Vamos a seleccionar un color oscuro para uno de los dos niveles. O perdón. Vamos a seleccionar color amarillo. Y color naranja. Más o menos así. Listo. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una sombra. Aquí en la herramienta sombra. Aquí ven herramienta sombra. Vamos a darle clic. Hacemos clic sobre nuestro. Nuestra esfera. Arrastramos hacia atrás. Hay una sombra. Vamos a ver ahí para que se diferencie. Acá. Muy bien. Ahí está. Bien. Y le vamos a dar por ejemplo de extensión. De opacidad. A la sombra 65. Y de extensión podemos darle 35. Más o menos así. Más o menos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Copiar nuestra bolita ahí con todo y sombra. Seleccionamos todo. Y vamos a hacer power clips. En cada una de las. De los niveles. Pero lo que vamos a hacer es. Para diferenciarlos. Vamos a darles diferente tamaño. Y los vamos a poner en diferentes ubicaciones. No los vamos a poner todos unos debajo de otros como hice aquí. No. Si no vamos a darle diferente tamaño para que sea más variado. Listo. Tenemos todos nuestros elementos ubicados. Y ahora lo único que falta son las texturas y las sombras. Esto es lo más sencillo. Vamos a ir a archivo. Vamos a ir a importar. Y vamos a importar esta vez. Esta textura que se llama pizarra invertida. La vamos a dibujar aquí. Vamos a darle transparencia. Uniforme. Vamos a elegir la opción luz suave. Y aquí en porcentaje 0. Bien. Vamos a reducirla un poco. Y vamos a volver a hacer un power clip en cada sección. Vamos a duplicarlo. Vamos a hacer power clip. Y fíjense. Ven. Como ya tenemos. La textura. El efecto que queríamos con la textura. Lo podemos agrandar y reducir de acuerdo a nuestro gusto. Y vamos a ir duplicando. Y haciendo power clip en cada sección. Ya saben. Con alt. Podemos seleccionar el contenido. E irlo. Modificando. Según lo que necesitemos. Vamos a repetir esta operación. En cada nivel de nuestro árbol. Listo. Ya tenemos. Cada nivel de nuestro árbol. Cada sección. Con su respectiva textura. Y lo único que nos falta. Para conseguir este efecto 3D. Es la sombra que vemos aquí. Eso lo vamos a conseguir con la herramienta pluma. Así que síganme. Vamos a seleccionar aquí. En la quinta herramienta de arriba hacia abajo. Vamos a seleccionar la herramienta pluma. Vamos a hacer un clic. Aquí síganme con cuidado con atención. Hacemos un clic. Bien. Llevamos el cursor hacia este lado. Presionamos. Nos soltamos y arrastramos. Y nos van a aparecer estos tiradores. Vamos a hacer un clic en este extremo. Presionando la tecla alt. Solamente una vez. Alt. Allí. Bien. Vamos a llevar el cursor al comienzo. Vamos a presionar. Vamos a dar un clic en el punto de inicio. Y vamos a arrastrar hacia abajo. Así. Bien. Vamos a conseguir esta forma. Vamos a rellenarlo de negro más intenso que tenemos aquí en la escala. Este. Vamos a borrar el borde. Y ya tenemos nuestra sombra. Vamos a darle la forma adecuada con la herramienta forma. Ahí está. Nuestra sombra. Ya está lista. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un efecto. Efecto. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y vamos a conseguir que sea más o menos así. ¿Ven? Si quieren pueden darle menos o más desenfoque. Yo quiero que sea más o menos así. Y le damos a OK. Listo. Si ustedes tienen una versión anterior de CorelDRAW. Porque esta es la versión 20. De repente en otras versiones no les permite hacer eso en vectores. Así que van a tener que convertirlo a mapa de bits. Para que puedan darle el efecto de desenfoque. Así que vamos a mapa de bits. Convertir a mapa de bits. Nos aparece esta ventana. Yo le di resolución 500. Ustedes pueden darle 300 más o menos. Colo RGB. Alisado. Fono transparente. Y OK. Y ahora sí aplicamos el desenfoque. Seguimos el mismo procedimiento anterior. Bien. Yo lo voy a dejar como está en vectores. Desenfocar. Voy a aplicarle otra vez. Ahí está. Le doy OK. Y listo. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir a botón derecho. Orden. Y vamos a elegir la opción detrás de. Nos aparece esta flecha. Y vamos a seleccionar la primera sección. Esto lo hacemos para que la sombra se ubique detrás. De nuestra primera capa. La primera sección. Vamos a copiar esta sombra aquí a la mano derecha. Vamos a reservar nuestra otra textura. Y vamos a ir duplicándola. Y vamos a hacer lo mismo con todas las demás secciones. Este ejemplo lo vamos a repetir aquí. Orden. Botón derecho orden. Detrás de. Seleccionamos nuestra segunda sección. Ahí está. Y listo. Si les parece que está muy oscura. A la sombra. Pueden darle una transparencia uniforme aquí. Yo le voy a dar por ejemplo 25. Y ahí me parece que ahí quedaría bien. Y vamos a repetir esta misma operación. Con todas las demás secciones. Listo. Ya tenemos nuestro árbol terminado. Lo único que nos faltaría es. Colocar esta textura. En la base. En el. En el. Tronco. Lo que vendría a ser el tronco del árbol. Voy a reservar esta. Una copia aquí. Hacemos un power clip. Y ya está. Bien. Muy bien. Ya tenemos listo nuestro árbol. Vamos a agruparlo. Seleccionamos botón derecho. Vamos a agrupar. Control G. Y lo vamos a ubicar aquí. Muy bien. Ya está listo. Nuestro hermoso árbol. Ahora lo que tenemos que hacer es. Duplicarlo. Arrastramos botón derecho. Duplicamos. Y al duplicado. Le vamos a. Convertir en mapa de bits. Convertir en mapa de bits. Ya saben. 500. Con lo RGB alisado. Todo forma transparente. Listo. Lo vamos a reducir. Y luego lo vamos a ubicar. Lo mejor. En la posición que nosotros deseamos. Ahora vamos a cortar estos tres árboles. Control más X. Vamos a entrar en nuestro power clip. Botón derecho. Editar power clip. Control V. Para pegar. Bien. Y ahora vamos a poner. Hacia adelante. La nieve. La que tenemos aquí. Esta parte de la nieve. Botón derecho. Orden. Y vamos a. Elegir la opción. Hacia delante de la capa. Listo. Ubicamos la nieve. Un poco más abajo. Allí más o menos. Acomodamos nuestros árboles. Allí. Salimos con botón derecho. Finalizar la edición de power clip. Listo. Colocamos nuestro Papa Noel. Ya lo vamos ubicando. Más o menos ahí. Ya está. Y ya casi hemos terminado. Lo único que nos falta. Es la nieve. Y el texto. Y esa luna que vemos ahí. Bueno. La luna la vamos a poner. De una vez. Vamos a hacer un círculo. Simple. Rellenamos de blanco. Duplicamos. A este lo vamos a. Rellenar de cualquier color. En este caso rojo. Vamos a ubicarlo más o menos ahí. Seleccionamos los dos. Aquí nos aparece la opción. Estas opciones de recorte. Vamos a utilizar la opción recortar. Eliminamos el círculo que está encima. Y la textura que reservamos. La vamos a ubicar aquí. En nuestra luna. No se nota porque no tiene degradé. Vamos a ubicar un degradé. O perdón. Colocar un degradé. Darle un degradé. Así más o menos en gris. Bien. Ahora sí lo podemos ver. Fíjense. Ahí está la textura. Más o menos. Vamos a hacer un power clip otra vez. Ahí está. Y le vamos a dar una sombrita. Listo. Con esa sombra basta. Vamos a cortar. De nuevo vamos aquí. Y vamos a pegar. Vamos a ubicarlo más o menos ahí en nuestra luna. Y ya estaría. Listo. Entonces nos faltaría elaborar la nieve. Para eso sencillamente vamos a utilizar un círculo. Con herramienta círculo trazamos uno. Ahí está. Para que sea perfecto lo trazamos. Presionando control. Bien. Lo rellenamos de blanco. Y ahora vamos a hacer. Duplicar estos círculos. Varios círculos de estos. Pero los vamos a colocar en diferentes posiciones y tamaños. Hacia abajo. De arriba hacia abajo. Es decir en vertical. Vamos a hacerlo a nuestro albedrío. A nuestro gusto. Y que haya un cierto espacio entre ellos. Que no estén muy cerca. Que no estén muy amontonados. Listo. Ya ubicamos nuestros círculos. Esto va a ser la nieve. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicarlo. Hacia la derecha. Vamos a reflejarlo. Vamos a seleccionar una sección. Algunas de estas bolitas. ¿Sí? Y vamos a unirlo otra vez. ¿Sí? Vamos a seleccionar otro grupo. Lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a duplicarlo. Vamos a seleccionar otra parte. Pero que haya espacio. Como les digo. Que no se vean tan amontonados. Porque la nevada no es... Bueno. Para que se aprecie mejor. No queda bien si la amontonamos demasiado. Ahí está. Vamos a duplicar esto una sola vez más. En este caso. Allí. Muy bien. Así. Vamos a borrar un poco de esto. Y ya está. Lista nuestra nieve. Voy a copiar esto del centro. Un poco hacia abajo. Ahí. Muy bien. Listo. Ya tenemos nuestra nieve. Y ahora lo que vamos a hacer es convertirlo en mapa de bits. Mapa de bits. Convertir en mapa de bits. 500 color RGB alisado. Fono transparente. Bien. Y ahora vamos a duplicar. Y vamos a ponerlo aquí encima. Y ahora vamos a ir a la... Sección de efectos. A la opción de efectos. Vamos a ir a desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ahí está. Y vamos a darle un cierto desenfoque. Tal que se vea como difuminado. Pero que no se pierda por completo la forma de las... De los círculos. ¿No? Más o menos así. Esto lo hacemos porque queremos que la nieve se vea de fondo. Allá a lo lejos. Creo que más o menos por ahí estaría bien. Más o menos así. Le damos a OK. Y ya está. Vamos a cortar. Control X. Vamos a entrar a nuestro Power Clip. Botón derecho. Editar Power Clip. Vamos a pegar. Y vamos a llevarlo hasta el fondo. Para eso. Botón derecho. Orden. Hacia atrás de la capa. Muy bien. Parece que desapareció. No se preocupen. Vamos a seleccionar nuestro... Nuestro fondo. Porque está detrás del fondo. Botón derecho. Y también el fondo lo vamos a enviar. Hacia atrás de la capa. Y ahí se ubica. ¿Ven? Muy bien. Salimos. Botón derecho. Finalizar la edición. ¿Listo? Y ahora también vamos a convertir en Mapa de Beats nuestro original. Convertir en Mapa de Beats. ¿Listo? Lo ponemos aquí. Pero lo vamos a poner en diferente posición. Lo reflejamos con estas dos herramientas. Ahí. Más o menos donde... Que no se vea igual al fondo. Y también le vamos a dar desenfoque. Pero en este caso un desenfoque menor. Para que se vea más nítido. Así que vamos a bajarle un poco. Más o menos. A ver. Ahí. Creo que por ahí está perfecto. Sí, sí. Ahí. Le damos OK. Y listo. Ya quedaría el efecto hecho. Muy bien. Vamos a seleccionar nuestra nieve. Vamos a seleccionar a nuestro panel. Control X. Entramos a nuestro Power Clip. Lo pegamos. Salimos de nuestro Power Clip. Y ya está. Listo. Lo único que nos falta sería el texto. Feliz Navidad. Que esto es lo más sencillo de hacer. Ahí. Y esa escarcha del fondo la vamos a hacer al final. Vamos a escribir un texto que diga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahí voy a hacerle un zoom para que lo vean. Le vamos a dar color amarillo. El más intenso que haya. Este de aquí. Es el amarillo puro. Le dan clic aquí. Listo. Vamos a seleccionar la letra o el tipo de fuente. Ananda Black. Que se los voy a dejar en la descripción. Así que no se preocupen. Vamos a agrandarlo. Presionamos Control más K. Para separar las palabras. Ahí está. Vamos a ubicarlo. Lo agrandamos. Lo rotamos. Listo. Y ahora vamos a aplicar el siguiente efecto. Vamos a seleccionar una de las palabras. En este caso feliz. Vamos a efectos. Y vamos a seleccionar la opción de bisel. Y en Corel 20. Y creo que en el 19 también. Nos va a aparecer esta ventana. Acoplable. Y le vamos a dar a las siguientes opciones. Suavizar. Aquí en la parte superior. Suavizar borde. Distancia 2 milímetros. Color de sombra. Tiene que ser un amarillo más oscuro. Un naranja. Y color de luz un poco más claro. Para que nos quede exactamente así. Bien. Y los demás valores tienen que ser los que ven aquí en pantalla. En intensidad 84. Dirección 255. Altura 48. Y le damos a aplicar. Hacemos un zoom. Y fíjense. Ya tenemos nuestro efecto aplicado. Seleccionamos la siguiente palabra. Y los efectos que hemos. O perdón. Los valores que hemos elegido. Van a tenerse por defecto. Así que lo único que hacemos es darle a aplicar. Y ya. Listo. Seleccionamos las dos palabras. Las agrupamos. Con control más G. Y le vamos a dar una sombra. Ahí está nuestra sombra. Arrastramos hacia abajo. Bien. Ahí le vamos a dar un tondo más o menos azul. Aquí en esta opción. Seleccionamos un color azul. Le vamos a dar. Digamos un 65. Y un 15. O un 8. Sí. Más o menos. Y listo. Ya estaría. Vamos a ubicar mejor nuestro texto. Más o menos por ahí. Y ahora lo que nos faltaría. Es esta escarcha que vemos aquí de nieve. Para eso. Vamos a importar nuevamente. Archivo. Importar. Y vamos a seleccionar. Estas escarchas que están en vectores. Listas aquí. Y que les voy a dejar. También en la descripción. Lo que vamos a hacer ahora es. Desagrupar. Control más U. Y vamos a ubicar esta escarcha. De acuerdo a lo que queramos. Al azar. Aleatoriamente. Vamos a duplicarla. A reducirla. Agrandarla. Etcétera. Y lo vamos a ir haciéndolo. A nuestro gusto. Listo. Ya está. Ahora vamos a darle un color azul. Más o menos claro. Como este por ejemplo. Ahí está. Vamos a convertir en mapa de bits. Mapa de bits. Convertir en mapa de bits. Ok. Vamos a darle transparencia. Uniforme. Cero por ciento. Y vamos a ponerle superposición. Listo. Ahora fíjense si lo ponemos encima. Ahí queda. Perfecto. Bien. Pero lo vamos a ubicar al fondo. Para que no se ponga sobre nuestros árboles. Control X. Entramos a nuestro power clip. Control V. De nuevo. Botón derecho. Orden hacia atrás de la capa. Seleccionamos nuestro fondo. Botón derecho. Orden hacia atrás de la capa. Y ya está. Listo. Y de esta manera hemos terminado nuestra hermosa. Bellísima. Divina tarjeta navideña. ¿Qué les pareció? Así hemos hecho una tarjeta navideña. Con efectos digamos 3D. Con sombras y texturas. Solamente usando nuestro ingenio. Hemos podido conseguir esta hermosa tarjeta. Este hermoso efecto. Pero falta algo. Que es lo que les decía. Que voy a enseñarles. Cómo pueden convertir. Esta tarjeta que está en RGB. A modo de color CMYK. Muy bien. Para convertir nuestra tarjeta de RGB a CMYK. Lo único que tenemos que hacer. Es ir a edición. Vamos a darle clic a la opción. Buscar y reemplazar. Si tienen una versión anterior de CorelDalon. No se preocupen. Que es más o menos el mismo procedimiento. Vamos a darle a buscar. Reemplazar objetos. Perdón. Modelo o paleta de color. Aquí. Modelo o color específico. Vamos a seleccionar RGB. Y aquí. En reemplazar. Vamos a elegir CMYK. Vamos a seleccionar todas estas opciones. Todas. Absolutamente todas. Bajamos aquí. Esta barra de la derecha. Para que nos aparezca. Esta opción. Reemplazar todo. Le damos a dar clic. Y con el dado. Se va a tardar unos segundos. En hacer toda la operación. Así que le damos clic. Y esperamos unos segundos. Y listo. Ya está convertida nuestra tarjeta. De RGB a CMYK. Seguramente ustedes no notarán. La diferencia. Pero a continuación. Les voy a poner. En la pantalla. La diferencia entre uno y otro modo de color. Aquí tenemos la diferencia. Entre los colores. El modo de color. Perdón. RGB y CMYK. Si son observadores. Notarán. Que los colores. RGB son un poco más brillantes. Y los de modo CMYK. Son más opacos. Por eso es necesario convertirlo. Para que ustedes puedan ver en pantalla. Cuál es. La tonalidad. Que va a tener su impresión al final. Porque si lo imprimen directamente. Siendo RGB. El resultado final. Puede ser muy diferente. A lo que ustedes desean conseguir. Muy bien. Y de esta manera. Es como hemos conseguido realizar. Esta hermosa tarjeta navideña. Esta es la técnica. Que hemos utilizado. Y pues pueden utilizarla en adelante. Para cualquier otro tipo de trabajo. Que necesiten. En el que crean conveniente. Utilizar. Todas estas técnicas. Este estilo de diseño. Yo lo uso mucho. En muchos trabajos. Y la verdad que me resulta bastante satisfactorio. Porque le da un efecto que. De otra manera. No se puede conseguir. No se olviden que en nuestro próximo tutorial. Aprenderemos a hacer este hermoso. Papá Noel. Lo aprenderemos a dibujar en Corel Draw. Y también usaremos esta misma técnica de texturas. Para darle ese aspecto maravilloso. Que vemos aquí en pantalla. Bueno. Espero que les haya gustado el tutorial. Y que pues sobre todo. Les haya servido mucho. Estoy muy agradecido con todos. Por el apoyo que me han estado dando. Todo este tiempo. Todos estos años. Muchísimas gracias a todos. Y pues espero que sigamos compartiendo. Mucho más tiempo juntos. Soy Seyani Guayua. Los quiero mucho a todos. Muchísimas. Muchísimas gracias. Y nos vemos en los próximos videos. Un beso a las demás. Un saludo a los hermanos. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao.